En primer lugar, saludar a la opinión pública y a todos los que escuchan medios de comunicación y que tengan muy buenas tardes. Tal vez nosotros queremos desmentir que hay esos bloqueos aquí en Cruz de Manquiri, tal vez a nuestro nombre están bloqueando. Yo soy, por ejemplo, subcentral de Santiago de Acururudo, ejecutivo del Distrito 18, entonces a nuestro nombre están bloqueando, entonces eso queremos desmentir nosotros, porque nosotros, de nuestra base, ninguno, ni una persona no ha salido de aquí, entonces, no sé, es persona, supuesto, digamos, supuesto, subcentral de Manquiri, entonces él parece que está trajinando ese nuestro nombre, entonces eso queremos desmentir nosotros, porque hay una división, solo media comunidad están andando, unas personas están andando con apetitos personales, entonces esas personas están bloqueando, entonces no es lo justo, ¿no?, que trajinan nuestro nombre como al Distrito 18, entonces eso queremos desmentir nosotros, señores de la prensa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Garnica, ejecutivo del subcentral de Santiago de Acururudo. ¿Se han identificado quiénes son los que están bloqueando? ¿Personas? Sí. ¿A dónde pertenecen? Ese pertenece a comunidad Manquiri y son, digamos, personas, como les digo, por eso entonces esas personas están trajinando nuestro distrito, a nombre de nuestro distrito están bloqueando ahí, señores de la prensa.